Subtitulado por Jnkoil ¿Vende el cigarro suelto? ¿Quieres? ¿Y a cuántos cigarros quieres? 20 los suelto quiero ¡20 cigarros! Hola compañero ya ¿Ya estás tomando? Oiga, la otra vez salió una estadística en Estados Unidos, salió que 8 de cada 10 norteamericanos mueren por el exceso de alcohol. ¿Y qué importa si yo soy chileno, vi a chile, compadre, vi a chile, güey. Somos Espacio Broadway, un lugar para todos los gustos y edades. Visítenos personalmente, o ingresa a nuestro portal, o simplemente llámenos por teléfono. En Espacio Broadway siempre hay espacio para los amigos y para pasarlo bien. Bienvenidos. En YPG me enseñan para crecer, para descubrir mis talentos, en fin, para ser mejor. Decidí estudiar en YPG, porque estudiar aquí es mucho más que aprender. YPG, porque estudiar aquí es mucho más que aprender. Gracias. Gracias por ver el video.